Vamos a empezar con la música, la música chilanga Y ese poco se la vamos a dedicar muy bien, muy inocecial A todo el personal de mi canal Solino Magata Al famoso UBA, que ya lo vimos, que está por acá chambiando Que chingón, le mandamos un saludo a él a toda la banda La gente de Miehuacán, la SM3, la UDG, la PL3, la 23 de San Juan 3C ¡Suéltala! ¡Suéltala, papá! ¡Aquí con la típica! ¡Esto suena sabroso! ¡Oye esa trompeta! ¡Oye! ¡Baila con la típica! ¡Para la mi locura! ¡Y no hay su maldita organización! ¡Los tristes payasos! ¡Los tristes payasos! ¡Otro punto encontrada! ¡Se llama vanidad! ¡Que alimenta tu vanidad! ¡Se me muere el gusto y el sabor se borra en marcas de corazón! ¡Que no se ponga! ¡A la sapo! ¡Ya ven a tu meta! ¡Haya para el pepe, bolivia y el rubia! ¡El amor no se va! ¡La vanidosa! ¡La vanidad! ¡Oye que son brosos! ¡Vanidad! ¡Que venga la trompeta! ¡Ajá! ¡Yo no soy como quieres! ¡Vaya para el S de 13! ¡Santiago de Aguacán! ¡El amor no se va! ¡A la Chávez, el Mojo y el Pedrito! ¡El abuelo! ¡El chuki! ¡Ladie, que mochemino! ¡El lujo! ¡Andy, coca, Grimas, Pelón! ¡Esta noche! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.